Bien, y nuevamente el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio es víctima de la sistemática destrucción de sus instalaciones, especialmente de ambos servicios de urgencias, adultos y menores. La destrucción de baños, puestas, ventanas y las mismas butacas de espera son parte de esta larga lista de daños y lo único que provocan es más gastos al hospital de recursos que no posee. Una vez más, el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio hace noticia por un tema tan lamentable como son los daños a la infraestructura interna del que es víctima cada día, especialmente en el sector de ambos servicios de urgencias. Destrucción de mobiliario y del baño, puertas, ventanas y las mismas butacas, que son parte de las salas de espera de cada uno de los servicios de urgencia, son parte de la larga lista de destrozos que se contabilizan casi diariamente. Bueno, siempre se los comento yo que el cuidado de las instalaciones por parte de nuestros usuarios no es muy bueno y ustedes pueden ver aquí en el sector de que muchas cosas están rotas, faltan, los vallos se han robado manillas de puertas, en fin, hasta los artefactos sanitarios. En ese tenor, el director Claudio Bernal señaló que la comunidad en general debe tomar conciencia sobre el valor que tiene este tipo de bienes de uso público, como lo son en servicios de urgencias del hospital, ya que de otra forma y pese a las reparaciones, este no sobrevivirá. Es la petición constante a nuestros usuarios que cuiden las instalaciones porque esto va en directo beneficio de ellos. Entonces, el que se hayan robado los asientos, el que rompan las cosas que están en el inventario, es complicado porque no hay recursos para reemplazarlos. Y es que los recursos con los que cuenta el principal centro médico de la provincia son limitados y no contemplan reparaciones de este tipo, menos de manera tan recurrente como sucede ya desde hace bastante tiempo. Si ustedes piensan que este servicio de urgencias tiene prácticamente un año, dos años, números redondos, hemos tenido que cambiar a lo menos 16 veces los artefactos de los baños y ustedes pueden ver aquí el estado de conservación de las sillas de la sala de espera que están hechas pedazos. Ya no tengo recursos para estas sillas, por lo menos en lo que queda de este año, y bueno, hay que programarlas para el próximo, pero eso implica que el hospital se presenta en la forma como está, que no es lo indicado. Un problema lamentable que va en directo desmedro de la calidad de atención de este servicio. Justo en momentos en que más necesitamos y pedimos un nuevo hospital, vemos como otros no valoran las verdaderas y necesarias mejoras que recibe el servicio, poniéndole más trabas al mejoramiento diario de la calidad de la salud de todos los habitantes de la provincia, que se atienden diariamente en el principal servicio de salud público de nuestra zona.